15 Momentos Increíbles en Los Que Los Predadores Son Asesinados Nunca es fácil predecir el resultado de una pelea entre dos animales, incluso cuando se trata de un poderoso predador que ataca a una indefensa presa. Nunca se sabe cuál será el resultado porque hay demasiadas variables. ¿Crees que las hienas pueden matar a un león? ¿Puede un cien pies matar a una serpiente? Si quieres ver algunos inesperados resultados, sigue mirando mientras hacemos la cuenta regresiva de 15 Momentos Increíbles en Los Que Los Predadores Son Asesinados. 15 Manada de Perros Salvajes Mata a Una Hiena Esta hiena está en graves problemas, y no se está riendo. La hiena está rodeada por una gran manada de perros salvajes, contra la que se está tratando de defender. Pero los ataques vienen por todos lados en montones. Simplemente son demasiados perros salvajes persiguiendo a la hiena. Verdaderamente estoy asombrado por la habilidad de la hiena para mantener la calma y mantenerse firme frente a tanta adversidad durante tanto tiempo. Esta hiena acaba de robarle la comida a esta manada de perros salvajes, y ellos están en camino para recuperarla, persiguiendo a la hiena solitaria y la muerden por todos lados cuando se le acercan. Pero la hiena es fuerte y se defiende lo mejor que puede. Cuando una hiena intenta conseguir una porción de la víctima de los perros salvajes, se mete en dificultades, ya que los perros salvajes pueden realizar múltiples tareas, como comer y luchar al mismo tiempo. Sin embargo, cuando un par de hienas más entran a la pelea, pueden agarrar el cadáver. Pero los perros salvajes no se rinden fácilmente y atacan una vez más a las hienas. El tesoro está en las manos de las dos hienas, pero están rodeadas por perros salvajes y se convierte en un total conflicto. Los perros salvajes atacan a las hienas como un enjambre de abejas, derribándolas y permitiéndoles recuperar el cadáver mientras las hienas solo ven pajaritos. Sin duda, una gran pelea. Estos perros salvajes disfrutan de una presa, pero un par de hienas interrumpen el festín. Los perros intentan ahuyentarlos mientras continúan comiendo. Pero ya saben lo difíciles que pueden ser las hienas. Un par de perros salvajes vigilan mientras los demás comen bajo la atenta mirada de la hiena. Los perros salvajes rodean a la hiena, pero ella se defiende. 14. Ataque de león a perros salvajes. Estos perros salvajes buscan algo alrededor de este pozo de agua. En realidad, no pasa nada, excepto que los perros salvajes sienten curiosidad. De repente, de la nada, un león corre hacia los perros salvajes mientras que ellos se apresuran para ponerse a salvo inmediatamente. Los leones son los carnívoros más feroces del continente. Pocos animales, a menos de que estén en manada, como las hienas o quizá incluso los perros salvajes, incursionarán contra los leones. Sin embargo, tan pronto como aparece una manada de leones, todos huyen por su vida. En este video, una leona ataca a un perro salvaje y lo mata limpiamente, sin problemas, sin desorden, una matanza directa. Sostiene al perro salvaje en su hocico durante unos minutos y mira a su alrededor, asegurándose de que no haya otros perros salvajes cerca. Los perros salvajes se acercan a mirar para ver qué es lo que pasó con su amigo, pero cuando ven que la leona deja caer a su amigo y los persigue, corren por sus vidas. Una manada de leones liderada por algunos leones machos ataca a un perro salvaje y lo derriba. Uno de los leones machos sujeta al perro salvaje con fuerza, pero ninguno de los felinos comienza a comérselo. Simplemente lo dejan ahí. El perro salvaje está gravemente herido, pero aún respira. 13. Jaguar ataca a un cocodrilo. Este caimán se arrepiente de haberse tomado un día libre en la playa, cuando un astuto jaguar se acerca sigilosamente y le aplasta el cuello. Las vacaciones del caimán llegan a su fin abruptamente, cuando el jaguar pone a azar el sabroso cuerpo del reptil. Este jaguar pierde muy poco tiempo sumergiéndose en el agua para matar a un caimán. Como si se tratara de un muñeco inflable, agarra al caimán y lo saca del agua. Aquí hay otro jaguar saltando de cabeza al agua para matar a otro caimán. Para los jaguares, matar caimanes parece un pasatiempo nacional. El jaguar es muy poderoso y capaz de sacar al caimán del agua y escalar una pequeña riviera con el caimán en la boca, sin un solo problema. 12. Tejón de la miel mata a una serpiente. Los tejones de la miel son mis favoritos. Mira cómo este tejón de la miel destroza a esta serpiente. La serpiente logra inyectarle al tejón su veneno, justo antes de morir. Pero eso no es un problema para el tejón. Cuando el veneno hace efecto, el tejón toma una siesta durante horas y cuando se despierta vuelve a comerse a la serpiente. El tejón es en cierta forma inmune al veneno de la serpiente, por lo que no lo mata, pero tiene un efecto tranquilizante. Esta vez un tejón de la miel persigue a una cobra del cabo, y debo admitir que nunca había visto un animal tan feliz de ver a una cobra. Pero el tejón de la miel está extasiado, simplemente porque sabe que es inmune y se la puede comer. No sé si el tejón mató a esta enorme serpiente, pero ciertamente se está aprovechando de ella y comiéndose lo que puede. 11. Cien pies ataca a una serpiente. Si pensaban que los cien pies gigantes eran simplemente insectos babosos y repugnantes, piénsalo de nuevo. Mira cómo este cien pies mastica a esta serpiente. La serpiente lucha por liberarse del agarre del cien pies, pero no parece que se esté escapando. Supongo que todas esas patas son útiles cuando estás luchando contra una serpiente. Otro cien pies le está haciendo pasar un mal rato a esta serpiente, esta vez en el exterior. El cien pies se ha enredado alrededor de la cabeza de la serpiente y las dos criaturas siguen girando rápidamente. Creo que se acabó para la serpiente. ¿Quién hubiera imaginado que un cien pies podría hacerle esto a una serpiente? Este cien pies tiene a la serpiente en una llave y ambos animales retuercen sus cuerpos, pero el cien pies parece tener la ventaja. Está mordiendo a la serpiente que no hace mucho para defenderse. Otra serpiente que intenta salir de un apuro a manos de un cien pies. Estos cien pies son asesinos voraces. Esta serpiente está probando su fuerza. Este cien pies lleva a esta serpiente debajo de una roca, lejos de los espectadores para hacer lo suyo. Apuesto mi dinero al cien pies. ¿Y tú? 10. León ataca y mata a una hiena. Estos leones atacan a una hiena solitaria y no se ve nada bien. La hiena da lo mejor e intenta escapar, pero no logra escapar del par de leones. La hiena cometió un gran error al ir allí y probablemente pagará con su vida. Cuando las leonas están atrapadas luchando contra hienas, las batallas son más o menos parejas, todo dependiendo de cuántas hienas y leones estén involucrados. Pero cuando aparece un león macho, las hienas pierden la calma y entran en pánico. Y es entonces cuando hay que poner tierra de por medio para los carroñeros. Este león macho persigue a una hiena y la derriba. Probablemente es el fin de la hiena. Estos dos enormes leones persiguen y matan a una hiena solitaria. Los leones son tan enormes en comparación con esta hiena, por lo que no hay forma de que salga viva de allí, a menos que algunos miembros más del clan se presenten ahora para rescatarla. Un león ha atrapado a una hiena y la está sujetando, tratando de asfixiarla. La hiena está inmóvil, pero tú también lo estarías si un animal de 500 libras estuviera sentado encima de ti. Supongo que el león está cómodo y no tiene ganas de moverse. 9. PERRO CONTRA LOBOS Estos perros atacan a un lobo solitario, y el lobo se encuentra en problemas. No creo que ninguno de estos perros uno a uno contra el lobo pueda ganar, pero cuatro contra uno es una historia diferente. El lobo finalmente logra levantarse y correr, pero los perros lo derriban nuevamente. Este mastín tibetano pelea contra algunos lobos, y eso, debo decir, es increíblemente impresionante. Estos dos perros huyen de estos dos lobos, pero los lobos los alcanzan. Uno de los perros deja a su amigo solo para lidiar con los lobos. Los lobos no son tan agresivos, pero los perros deciden correr hasta que uno de los perros decide que es hora de invertir los roles, y persigue a los lobos. Vaya que es confuso esto. Estos dos perros tienen un agarre sólido sobre este lobo, y no será fácil para el lobo liberarse. El lobo finalmente se levanta, pero los perros no se detienen y la pelea continúa. 8. MATIS RELIGIOSA ATACA A UN AVISPÓN Gracias a las reinas que pueden llegar a medir dos pulgadas de largo y las mandíbulas con forma de aletas de tiburón puntiagudas, los avispones gigantes asiáticos, comúnmente conocidos como avispones asesinos, pueden acabar con una colonia de abejas en cuestión de horas, decapitando a las abejas y volando con los tórax para alimentar a sus crías. Para presas más grandes, el fuerte veneno y el aguijón del avispón, lo suficientemente largo como para perforar un traje de apicultor, se combinan para crear una mezcla agonizante. Las víctimas lo describen como un metal caliente martillando su carne. Esto está muy bien. Cuando se enfrentan cara a cara con las mantis religiosas como en este video, el único asesinato que verá este avispón será el suyo. Mira cómo la mantis aniquila a este insecto normalmente formidable. Este avispón desafortunado está siendo sometido a una lobotomía. El siguiente video muestra lo que parece ser un avispón dominando a una mantis, pero al final resulta ser otro combate de lucha libre del que no sabemos el resultado. La próxima batalla entre un avispón asesino y una mantis religiosa está más o menos empatada, pero se puede ver que el avispón está tratando de evitar a la mantis, y la mantis está a la ofensiva. El siguiente video muestra otra mantis devorando a un avispón asesino a pesar de que el avispón está tratando desesperadamente de picar a la mantis. La mantis decapita al avispón. Esta mantis religiosa está abriendo la cabeza de este avispón. El pobre avispón es desmembrado y aplastado. 7. LEÓN ATACA A LEOPARDO Estos leones han lastimado a un leopardo y el felino se mantiene en el piso, en su espalda, pero los leones no están haciendo mucho, aparte de mirar a su alrededor. Podemos ver que el leopardo sigue respirando, pero lo que me deja perplejo es que los leones no hacen nada. Esta leona ataca a un leopardo y cuando el leopardo trata de escapar, la leona lo logra taclear. Sin embargo, cuando el leopardo ve una oportunidad, corre hacia el árbol y lo trepa para estar a salvo. Estos tres leones acorralan al leopardo, pero el leopardo está bien protegido en un tronco de árbol y los leones no pierden su tiempo. Cada vez que los leones atacan a los leopardos, los leopardos buscan el árbol más cercano para poder escapar. Este león se roba la presa de un leopardo, y el leopardo no contraataca porque sabe lo que le conviene. 6. BÚFALO ATACA A LEÓN El búfalo del cafre es una bestia enorme capaz de lanzar a un león como si fuera un juguete. Mientras cazaba en el Parque Nacional Kroger de Sudáfrica, un león hambriento tuvo un encuentro inesperado con un búfalo cafre, y su búsqueda de carne se convirtió en una lucha por la supervivencia. Después de que dos leones más jóvenes persiguieron al búfalo, un león saltó sobre él, mientras que los otros parecían estar a segundos de una nueva presa. El búfalo estaba cansado y el juego parecía haber terminado. Un búfalo macho arriesgó su vida para salvar a su amigo, atacando al león con sus poderosos cuernos y arrojándolo por los aires, excepto por el ego de ambos felinos. Todos los animales sobrevivieron ilesos a la refriega. Cuando una manada de búfalos la ataca, esta leona recibe una patada en el trasero y huye de inmediato. Se da cuenta de que nunca podrá hacerle frente a la manada y abandona su idea por completo. El búfalo cafre es una bestia aterradora que puede lanzar a un león al aire como si fuera un animal de peluche. Y este búfalo cafre continuamente lanza a este león al aire. Y el león regresa en busca de más. Y eso no lo entiendo. 5. Hiena ataca al león. Durante este ataque nocturno, una leona solitaria está abrumada por el clan de hienas. Las hienas están por todos lados alrededor de la leona y esto no se ve bien para ella. Si ningún león acude a su rescate, acabará muerta muy pronto. Puedes ver a las hienas abrumando a la leona y esta prácticamente desaparece de la batalla porque están por todas partes. Este león está peleando contra un clan de hienas, implicando que las hienas tienen ventaja. La principal preocupación de las hienas es que la ayuda esté en camino y tan pronto como un segundo león macho emerge para ayudar a su hermano, todo cambia y las hienas huyen. Estas hienas están acosando a un león hasta que el león concede la victoria a las hienas y le permite arrebatarle su presa. El león está en posición de poder y debe dejar ir a su presa en beneficio de las hienas. Y es entonces cuando el león se aleja. 4. León ataca y mata a un babuino Este león trepa sin esfuerzo este árbol y toma un babuino y cuando cae al suelo, agarra al mono con un poco de ayuda de su amigo. Los felinos comparten el babuino. Aunque los babuinos son duros, no se considera que puedan enfrentarse a un león. En este video, sin embargo, un león joven intenta atacar a un babuino. El babuino asusta al león. Incluso cuando el león regresa por una segunda ronda, el babuino se niega a retroceder y desafía al león. Desafortunadamente para el babuino, es demasiado ambicioso y cuando el resto de la manada viene corriendo, el babuino es emboscado y no tiene a dónde ir. Y su vida se acaba. 3. Tejón de la miel ataca al león. Un tejón de la miel se acerca a un león y le hace pasar un mal rato. Le informa al león que no debe estar ahí y que debe partir. El león y el tejón continúan alejándose el uno del otro. Casi parecen estar rumbo al camino amarillo para encontrarse con el mago. Dos tejones de la miel se enfrentan a una manada de leones en el siguiente video. Decir que los tejones son superados es quedarse corto. Pero con los tejones puede pasar cualquier cosa. Cuando los tejones se enfrentan a los leones, ellos pueden escapar. Los tejones de la miel son criaturas intrépidas que no le temen a un león. Para aprender todo lo que hay que saber sobre este terco animalito, observa a estos leones cazar a este tejón de la miel. No entiendo por qué lo están mirando en lugar de atacarlo como cualquier otra presa. Es como si la agresividad del tejón de la miel los hubiera tomado desprevenidos. Continúan siguiéndolo y el tejón ocasionalmente les isea e intenta morder a uno de ellos. Aunque los leones atacan al tejón y lo muerden, continúa desafiante. Es asombroso ver a un animalito tan pequeño enfrentarse a un predador tan grande sin dudarlo. 2. Jirafa ataca a un león. Las jirafas son criaturas excepcionalmente poderosas, y esta jirafa hará todo lo posible para proteger a su cría de esta manada de leones. Si los felinos no tienen cuidado, fácilmente podrían verse en peligro. La tremenda patada de una jirafa puede romper fácilmente la mandíbula de un león y matarlo. Así de poderosos son estos monstruos colosales. Esta hembra y su cría estaban luchando contra una leona. El becerro resultó gravemente herido y parecía que se habría roto la pierna mientras huía de la leona. Fue una escena tensa de observar. Los espectadores supuestamente escucharon el rugido de la jirafa. Ese ruido no lo hizo la leona. Era la jirafa, por supuesto. Incluso una manada de leones, como se puede observar en este video, tendrán dificultades para derribar a una jirafa. Cuando los leones reciben patadas en la cara con más frecuencia que ninguno. Si los leones no pueden acercarse a la jirafa, sus posibilidades de supervivencia disminuyen. Una jirafa puede matar instantáneamente a un león con un solo golpe. Si pueden atrapar a la jirafa, tendrán suficiente comida para días, por lo que es una excelente captura para toda la familia. Pero no será fácil. Echa un vistazo a la fuerza de esta jirafa. A pesar de tener una leona en la espalda y tres leones mordiendo sus patas, la jirafa permanece tranquila y concentrada en el trabajo que tiene entre manos. Estas batallas de jirafas contra leones se han vuelto legendarias. 1. Mangosta ataca a una serpiente La mangosta es un pequeño animal con un gran sentido del olfato, vista y auditivo, así como reflejos excepcionales. Cazan insectos y animales pequeños como ratones, ratas, conejos, lagartijas y serpientes, incluida la temible cobra real, la especie más venenosa del planeta. Esta mangosta se enfrenta a una mamba negra y no pasa mucho tiempo antes de que la mangosta le dé un golpe mortal a una de las serpientes más venenosas del mundo. Eso es ser un cazador eficiente. Esta mangosta sigue a una cobra al costado de una carretera y la ataca allí. A la mangosta no le importa dónde sea la pelea porque normalmente gana. Esta increíble pelea a muerte ocurrió en el jardín delantero del camarógrafo. Eso es un hermoso jardín delantero. Sucedió de la nada y podría haber terminado en cuestión de segundos, así que el tipo decidió grabarlo. La pelea duró más de unos segundos, pero el resultado fue el mismo. La mangosta se llevó a la serpiente. Aquí hay una mangosta que no pierde el tiempo y arrastra una serpiente por una zanja antes de ejecutarla. Mira cómo esta mangosta amarilla desafía a esta cobra del cabo. La cobra es muy agresiva y la mangosta es paciente, arremetiendo contra la serpiente de vez en cuando, tratando de morderla. La serpiente finalmente se cansa y trata de irse, pero la mangosta la persigue. Algunas de estas cacerías fueron sorprendentes, pero la que más me sorprendió fuera del cien pies matando a aquellas serpientes. Eso fue una locura. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, este fue nuestro conteo regresivo de 15 momentos increíbles en los que los predadores son asesinados. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.